Y debiéramos tener un banco del Estado, un banco de todos los chilenos, que se preocupe de ayudar a la clase media, a los trabajadores, a las microempresas, a aquellos que quieran progresar. El sistema financiero actual considero que es un sistema perverso. Es necesario que lo reformulemos a un sistema mucho más humano, mucho más sustentable. Quiero un sistema financiero que esté apoyando a la gente, que no se aproveche de la gente. Acabo de terminar un proceso de selección masiva para un cargo importante en una empresa multinacional. De toda la gente que entrevisté, seleccioné una terna. Esa terna, siendo la gente mejor capacitada para el cargo, ninguno de los busquedó en el solo. ¿Por qué? Porque los tres figuraban en Bicom. Y por petición expresa de los gestos de la empresa, no podían quedar bien. Cuento corto, seleccionaron un tipo menos capacitado, solo por el hecho de que no estaba en Bicom. ¿Es eso justo? La guita no tuvo un trabajo, había quedado fuera lista, y últimamente también seleccionó por qué estaba en Bicom. Lo cual se dice que las empresas verifican no solo que ocurre con sus capacidades para trabajar en este lugar, sino que lo realnean en su situación financiera. Y ahora entonces, solución genial, estás en trabajo y más en el siguiente Bicom. Uno de los grandes problemas del sistema financiero chileno es la enorme incriminación que genera a partir de tu ingreso. Por ejemplo, si tú eres un profesional y ganas un millón de pesos, y vas a un banco o a una casa comercial a pedir un crédito, digamos por un millón de pesos, a ti te van a cobrar una determinada tasa de interés. Sin embargo, si tú ganas, por ejemplo, 500 mil pesos, y vas al mismo banco o a la misma casa comercial a pedir el mismo crédito, te pueden cobrar un 30, un 40, hasta un 50% más cara la tasa de interés. Ellos, los del sistema financiero, eso lo llaman prima por riesgo. Nosotros, los progresistas, le decimos coveteo. Te invitamos a firmar con el Partido Progresista para tener un sistema financiero más justo, más humano y más accesible. Todo lo que acabamos de escuchar nos pasa a todos. Es por eso que el Partido Progresista ha querido abrir un espacio en este sitio web para ser la voz de los sin voz. Nuestro desafío es que cada día una nueva causa tenga un lugar de expresión. Por eso, te invitamos a participar, a expresar, a hacer parte de este movimiento. www.losprogresistas.cl, este equipo te quiere abrir. Un gran cineasta mucho mejor que yo, Hitchcock, decía, es mejor un final de terror que un terror sin final. Y eso se ajusta seco al sistema financiero. Sistema que tiene demasiados aspectos usureros. Tasa de interés irregular, monopolios inaceptables. Trata al deudor completamente criminal y completamente abusivo. Yo estoy muy convencido que se requiere no una reforma, sino que una revolución del sistema financiero. Lo necesitamos a lo tanto. No podemos vivir sin un sistema financiero y un sistema de información financiera. Pero eso requiere regulación, requiere algo de buen trato y algo de transparencia.